3 es cierto les voy a decir lo siguiente en este video vamos a hablar de Logan Franklin tenemos también a Hunter Labrada y a Kamala Elgarni porque bueno el chico que no es tan chico confirmó que va a competir también en el Texas Pro categoría abierta yo no entiendo realmente qué es lo que está pasando aquí con Logan porque él tuvo una este es el físico actual que presenta a 19 semanas ya creo que son 18 tengo que revisar bien lo que es el tiempo en distancia contando a partir de este momento pero es aproximadamente 19 semanas él participó en una exhibición posando en el cómo es que se llama este evento Hunter Labrada no qué es Hunter Labrada Lee Labrada Classic que bueno amigo me confundo con Hunter porque es el mismo apellido padre e hijo sí y ahora lo que sí les digo es ello no hay videos de nuestro amigo Logan posando como el que vamos a ver ahorita más adelante es Hunter porque no sé un amigo me consiguió por cierto si Ariel me consiguió un pedacito nada más de alguien lo estaba grabando lateralmente imagínense la razón no la entiendo ni siquiera el mismo evento la página oficial de Instagram del Lee Labrada Classic tiene un video Hunter si hay un video porque el mismo lo puso en su cuenta de Instagram honestamente no se ve mal nuestro amigo Logan como para decir oye por eso es que no quiere que no quiere no nadie tiene videos de él o el que tenía él no lo quiso sacar o le pidió a la gente que por favor no reproduciera ningún tipo de video de él no sé aquí se me ocurre cualquier cosa para poder justificar de que no haya un video donde se vea nuestro amigo Logan Franklin posando como debe ser él amigo siempre se ha tenido mucha expectativa porque es un tipo que tiene muchos seguidores ahora eso no tiene nada que ver pero ayuda bastante como dicen por allí posiblemente sí posiblemente no eso ya vaya a cambiar lo digo porque han ocurrido muchos resultados donde no hay competidores que sean tan conocidos en las redes sociales a nuestro amigo Logan lo está entrenando es Milo Sarcef él es el que le está llevando todo lo que es la farmacología y lo que es la suplementación con la comida esta es la parte que yo les estaba diciendo amigos del video imagínense eso es lo único que hay de material de lo que hizo él como posador invitado posiblemente aquí no se vea tan bien pero yo lo veo en buena forma física es una como una exposición no se llama eso en español es simplemente posador invitado esa es la palabra ¿no? en español o sea no tampoco puede tener una condición física de competencia pero bueno eso es lo que ay eso fue lo que conseguí 30 segundos nada más bueno vamos a decirle lo mejor a nuestro amigo Logan Franklin y aquí tenemos a Hunter Labrada bueno pues ustedes vean que Hunter ya es posador invitado ya puede ir como posador invitado a la propia competencia de su padre yo no sé si todos los años vaya a ser el posador invitado del evento que va a ser como aburrido cierto al menos que es su hijo aburrido siempre hay que llevar variedad en esto de una competencia cuando se vaya a invitar a alguien eso lo digo no lo digo por ninguna otra cosa mala lo cierto bueno estuvieron es nada más Logan y Hunter pero algo importante sobre Hunter Labrada es que también va a estar en el Ronnie Coleman Classic ahí va a ser posador invitado también él en su cuenta de Instagram lo dijo para quienes no hayan podido asistir a este evento también estaré en el Ronnie Coleman Classic las expectativas de Hunter y ustedes saben que este chico cada vez está obteniendo mejores posiciones en el Mister Olimpia las dos veces que ha participado ha sido cada vez una mejor posición ahí lo tienen con Hany Rombo y nuestro amigo Derek Lumford son muy buenos amigos últimamente están juntos bastante Hunter y Derek Lumford Derek Lumford es una persona de buena intención un chico buena vibra pero en el caso de Hunter no estoy seguro si Hany va a hacer algo con él en el sentido de entrenarlo Hany Rombo no entrena a Hunter ahí es que está participando Hunter en una colaboración con Hany Rombo y nuestro amigo Derek Lumford pero no sé de todas maneras si algo se dice por allí yo les estaré notificando si Hany Rombo se va a encargar de la preparación de Hunter Labrada bueno amigos vamos aquí a pasar la página a hablar de Kamal esto de Kamal me sorprendió es que ya lo voy a decir lo siguiente no está clara la información con Kamal yo voy a tener que buscar la entrevista amigos para salir de dudas y la próxima vez que hable que va a ser evidente que Kamal va a estar en alguno de estos videos recientemente o próximamente mejor dicho a eso me refiero porque él hicieron una entrevista y seguro que ahí le preguntaron y respondió yo voy a tratar de conseguir esa entrevista porque hay varias teorías va a competir hasta este año si vuelve vuelve porque el premio en lo que es el Mr. Olimpia Master es bueno si no es bueno el premio no lo va a ser pero no estoy seguro ahora se dice también que él va a competir en la categoría de 212 libras en el Mr. Olimpia no en la categoría abierta pero claro para hacerlo en la categoría abierta tendría que clasificar amigos el Mr. Olimpia tiene unas reglas más extrañas ya lo voy a explicar porque si una persona de la categoría abierta gana el Mr. Olimpia pero quiere competir después más adelante en el en el Classic Physique se lo permiten o hasta en el Memphis Physique también se lo permiten pero si usted es campeón en el Mr. Olimpia en el Memphis Physique y quiere cambiarse al Classic Physique tiene que clasificar amigos igual en cualquier otra de las categorías si usted es Classic Physique y se va a pasar al Memphis Physique o el Classic Physique se va a pasar a la categoría abierta y ya gana un Mr. Olimpia recuerde que los Mr. Olimpia son vitalicios en ciertas categorías vitalicios por lo menos en su categoría lo es en el sentido de que Jeremy ya no tiene que clasificar para poder participar en el Mr. Olimpia si lo quiere hacer en el Memphis Physique a eso me refiero igual Danny Hester nuestro amigo Chris Bonsted y también Brion Ansley no tienen que volver a clasificar pero si Brion se quiere ir para otra categoría tendría que clasificar para poder participar en el Mr. Olimpia pero en el caso de Kamal bueno vamos a ver que ocurre lo cierto es que es impresionante como un hombre de 50 años Kamal cumple 51 años en noviembre amigos se vea excelente ya a esta edad muchos culturistas están retirados otros simplemente ya el cuerpo no les da con la farmacología se les ve extraño el cuerpo hay algunos culturistas que ya han pasado los 40 años amigos y se les comienza a ver el cuerpo diferente los que ya han pasado 45 años la piel amigos una de las cosas que empieza a cambiar la piel la textura de ella y también que comienza a soltarse si comienza a soltarse son unos años amigos aunque dicen por allí que le das un número imagínense si es un número pero como para seguir motivando otras personas seguir manteniéndose en forma pero no competitivo para ganar así competencias de alto nivel en el caso de Kamal es uno de los pocos amigos y también en el caso de Esther Jackson es uno de los pocos por allí está Albert Becler que ganó un campeonato profesional categoría abierta a los 61 años imagínense eso yo no sé si eso vuelve a pasar vamos a ver qué ocurre con Kamal vine a hacer un segundo lugar en el Tampa Pro por cierto Steve Cook lo dijo en una de sus publicaciones en su cuenta de Instagram no me importa que pesen 215 libras no me importa que pesen 250 libras no me importa que pesen 300 libras el que va a ganar ese evento soy yo bueno vamos a ver si es verdad se despide como siempre roba los pedales con la señal de costumbre paz y amor bienvenido a The Lifter Crew regístrate con Facebook Google o Apple introduce tu edad altura y peso ahora escoge tu objetivo si no lo tienes claro pulsa recomiéndame introduce tus perímetros y The Lifter Crew lo hará por ti a continuación completa el test ya tienes tu plan principal para entrenar para entrenar en gimnasio como alternativa también dispondrás de entrenamientos en casa con banda elástica y mancuernas y en exterior con TRX para el plan de alimentación podrás escoger el tipo de cocina y el plan que mejor se adapte a tu objetivo y tus gustos introduce tus datos y lo obtendrás una vez calculado tu plan nutricional encontrarás cinco comidas al día y tres opciones de menú para cada una de ellas además dispondrás de la pestaña de días de descanso la cual te dará las cantidades ideales para cuando no entrenas en el apartado de progresos podrás introducir tus medidas y ver tus mejoras en el tiempo mes a mes la aplicación te dará una progresión lógica de tu entrenamiento según tu grado de implicación ya estás listo para entrenar como un genio y